Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos sean a otro vídeo. Aprovechando la temporada, el día de hoy les traigo una historia referente al Halloween. La verdad, yo les voy a ser bien honesta, ya se los he dicho en varios vídeos. Esta temporada a mí no me gusta mucho porque a mí me da miedo. O sea, a mí me da miedo grabar estas historias, leer este tipo de historias. Pero bueno, yo lo hago por ustedes porque los quiero mucho. Antes de comenzar este vídeo, no olviden que ustedes también me pueden mandar su historia. Como ya les he dicho en repetidas ocasiones, no pasa nada que no sea de un cucaracho o de una cucaracha. Puede ser alguna historia que nos quieras compartir para desahogarte o para que la gente te dé un consejo. Acuérdate que si tú estás viendo esta historia o cualquier otra historia, puedes dejar un consejito ahí en los comentarios. Obviamente con todo respeto para que los dueños de las historias pues vean esos consejos bonitos. Pero bueno, pues les digo aprovechando este mes que la verdad a mí yo ya quiero... O sea, yo ya quiero que sea diciembre para que sean vísperas navideñas y cosas bonitas, ¿no? No hay que terror y Halloween. No me gusta, no me gusta. Pero el día de hoy les traigo una historia. Como ya leíste en el título del vídeo, anduve con un casado, lo engañé y me embrujó. Así como lo escuchas, hermana. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Todo comienza cuando yo tenía aproximadamente 18 años, conocí al cucaracho de esta historia. En ese momento yo tenía 18 y él tenía 25 años, hermana. Todo muy bien, empezamos a salir, andar y demás hasta que me entero que este cucaracho estaba casado. Pero a mí no me importó y yo seguí mi relación con él. Aunque, hermana, déjame te digo que pues yo obviamente lo sospechaba, pero como que me hacía, mira, como que con los ojos cerrados yo voy a seguir con él. Porque él me decía, no, es que, ¿sabes qué? Entre semana no me puedes marcar, no, es que en el trabajo no me dejan usar el celular. Entonces, este, nada más los sábados me puedes hablar. Y yo, ah, bueno, entonces como que yo decía, sospechoso, pero no había confirmado nada. Entonces, bueno, pues cuando me entero, él me contó que estaba casado y todo. Pues yo dije, ni modo, hermana, yo para este punto ya estaba súper enamorada del cucaracho, entonces no podía dejarlo. Yo en ese tiempo estaba muy vulnerable, hermana, porque yo solamente vivía con mi hermana mayor. Mi mamá se había ido a Estados Unidos y pues papá no tenía. Yo vivía con mi hermana y mi mamá, mi hermana, perdón, si era muy responsable, la verdad, pero se la pasaba trabajando. Entonces yo me sentía muy sola y mi único refugio pues era el cucaracho. Entonces más me aferraba a él. Cabe señalar que mi hermana no sabía que yo andaba con un hombre casado. O sea, ella medio sospechaba que yo tenía novio, pero no se imaginaba que pues yo andaba con alguien casado. Pero pues a mí no me importaba eso, yo seguía con él. Así pasaron los meses y yo cada día más enamorada de este hombre porque me consentía mucho, me decía que yo era su princesa y demás. Tú vas a decir, claro, mija, pues nomás te quería pa' ya sabes qué, pero no, hermana. Yo no había dado esa prueba. Esa prueba yo no la había dado y menos al cucaracho. Y el cucaracho un día me dijo, oye, pues qué onda, verdad, pues ya sabes. Y yo no, la verdad, no me siento lista y como que a mí me daba miedo pues darle esa prueba a él. Entonces él la verdad me respetó muchísimo, no me insistió, no se quiso pasar en ningún momento. Y eso era lo que más me enamoraba de él. Y yo sentía que pues entonces como no me, o sea, como que no me insistía y no trataba de pasarse, pues yo decía, no, pues si me ama, no, pues si me ama, si me quiere. Porque quien, o sea, si él me quisiera para otra cosa, pues ya me hubiera dejado. Los meses pasaban y el cucaracho empezó a cambiar bastante, hermana. Se puso, o sea, se ponía muy celoso de todo. O sea, llegaba al grado de que me jaloneaba y así el cabello. Entonces como que se transformaba y luego al minuto ya cambiaba y me pedía perdón y yo lo perdonaba. O sea, esto era constante y repetitivo. Era un círculo vicioso donde yo me quedé ahí porque me trataba mal, pero luego ya me pedía perdón. Y yo decía, bueno, sí, está bien, sigamos todo como si nada. Hasta que un día pues lo inevitable sucedió y es que mi hermana se enteró que yo estaba con un hombre casado. Sí me regañaba, pero pues normal. O sea, nada más que sí me puso una regla, me dijo, ¿sabes qué? Aquí a la casa vas a llegar a tal hora. Y yo, hermana, pues tenía que respetar a mi hermana mayor porque ella era la que se hacía cargo de mí. Entonces yo decía, perfecto, no te preocupes. Pero pues como que no le parecía mucho que pues yo anduviera con un casado porque sabía los problemas que se me iban a venir. O sea, yo también me imaginaba que en algún momento iba a tener problemas con la esposa a lo mejor, pero nunca los problemas que a continuación se vienen. Hasta que, ándale, mi mamá se regresa, llega conmigo y se da cuenta que tengo novio, pero no sabía quién, ni mucho menos que mi novio era casado. De hecho, como él nunca iba a mi casa, siempre me dejaba la vueltita o así, entonces pues no lo conocían. Pero mi mamá y mi hermana pues me veían bien, o sea, me veían enamorada, pues no me regañaban ni me decían nada malo, ni me decían, ay, no andes con él o preséntamelo. No me decían ni me presionaban. Hermana, pues ándale que este cucaracho era devoto a la santa muerte. No, no me voy a decir porque no sé si me van a quitar el video, pero ya sabes, la santa muerte. Entonces, este, yo respetaba totalmente eso, ¿eh? Yo, yo respeto cada quien sus creencias y es súper válido. Total que un día, un sábado, yo le marco y le digo, oye, pues hay que vernos porque te digo que nada más nos veíamos los sábados. Entonces me dice, ay, no, ¿sabes qué? No puedo, no puedo, estoy enfermo. Pero así súper cortante, sangrón y yo como, ok. Y yo de tonta había comprado unos boletos, dos boletos para irnos a un concierto y este cucaracho me dijo, ay, no, luego te veo y me cuelga. Y hermana, yo dije, ¿qué está sucediendo? Pero dije, no me voy a quedar aquí en mi casa amargada. Le hablé a una amiga y le dije, mi amiga, vámonos al concierto. Ay, hermana, pues yo me la pasé bomba. Llegamos al concierto, cante y cante y después del concierto nos encontramos unas amigas que nos invitaron a un after, o sea, a una fiesta. Y dije, vámonos a la fiesta, yo feliz y contenta. Hermana, pues en esa fiesta me encontré a un exnovio, a un chavo con el que antes del cucaracho yo había salido. Pues hermana, mira, que la copa, que el calor, que ajajá, pues pasó lo que tenía que pasar por primera vez en mi vida con ese muchacho. Pues así, así quedó, pasó, o sea, no me obligaron ni nada. Yo quise, pasó, me fui a mi casa y todo normal. Como de costumbre, esa semana el cucaracho no me escribió, no me habló. Hasta el sábado me marca como si nada de que hay que vernos. Y yo, ah, pues sí, porque ya estaba acostumbrada. Yo ya sabía que nada más nos íbamos a ver los sábados y pues X, toda la semana normal. Llega el sábado, pasa por mí, todo muy bien, hasta que me subo al carro con él. Hermana, súper extraño, súper raro se empezó a portar conmigo. Anda, hermana, que cuando pasa por mí fuimos a una capilla donde está la santa y pues llegó, se puso a rezar, le dejó unas ofrendas, no sé qué, y yo vuelvo a repetirte. Pues yo respetaba que él fuera devoto a eso, pero pues a mí me daba miedo. La verdad, a mí me daba mucho miedo, pero pues no le decía nada y varias veces lo acompañaba y la verdad que sí me daba miedo. Pero ese día en especial, hermana, yo sentí como un escalofrío pasó por todo mi cuerpo. Yo sentí algo súper, pero súper raro. Entonces, en ese momento yo le dije que tenía que regresarme a mi casa porque tenía una reunión y me dijo, ah, sí, perfecto, total, nos vamos. Y como siempre me dejaba la vueltita, la reunión era en casa de una tía, me deja la vueltita y yo le iba a dar un beso para despedirme y hermana que me agarra de la cara y me dice, ¿De qué hiciste el fin de semana pasado y con quién? Y yo así, hermana, yo en shock, sacada de onda porque dije, ¿Cómo se enteró? Y yo, ¿Pero de qué hablas? O sea, yo me hice tonta, ¿No? Y me dice, no, a ver, dime con quién estabas. Pues resulta y resalta que ese muchacho con el que yo tuve mis que veres era amigo del cucaracho y las amigas que nos invitaron a ese after, a esa fiesta, también eran amigas y conocidas del cucaracho. Y pues un tipo me vio, le dijo, se contaron y bueno, el cucaracho se enteró. Y me dijo, dime la verdad y le dije, no, pues sí, sí pasó. Hermana, yo le dije, ¿Sabes qué? Sí pasó, pero ya no quiero seguir contigo porque yo sabía que a partir de ese momento que él se había enterado de eso, hermana, pues él se iba a poner muy mal y pues con todo lo que pasaba, pues a mí me daba bastante miedo y le dije, ¿Sabes qué? Mejor hay que dejarla hasta aquí. Se puso a llorar como niño. Y yo me dijo, ¿Pero por qué? Si yo te respeté, te esperé, te tuve paciencia, yo nunca te presioné a nada, ¿Por qué me haces esto? O sea, llorando súper mal. Y le dije, ¿Sabes qué? Tienes razón, discúlpame, pero lo hecho, hecho está. O sea, ya no puedo, pues volver al pasado y no, ¿Sabes? O sea, ya pasó. Y la verdad, como sé que no me vas a perdonar y pues te tengo miedo, pues la verdad, mejor hay que dejarlo hasta aquí. Y él me decía, no, no, mira, vamos a hacer como que nada sucedió. Yo quiero estar contigo, yo te amo, no te quiero perder, hay que hacer cosas. O sea, yo me voy a borrar eso de la mente, pero por favor no me dejes. Hermana, yo estaba con la firme idea de que no iba a pasar eso. O sea, yo dije, no, este tipo, pues no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces yo dije, no, 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 ¿Sabes qué? Bye. Cuando yo le dije que definitivamente no quería estar con él y firmemente que ya no quería estar con él, me dijo, fíjate, me dijo, por última vez te voy a preguntar, ¿Estás segura de eso? Y yo, sí. Y me dijo, ok, nada más te advierto que esto no se va a quedar así. Porque yo te amo y te amaba y me traicionaste y me las vas a pagar. Esas fueron sus palabras. Y yo dije, ay ya, está ardido, está enojado, me bajé del carro y me metí. Hermana, dos semanas después comenzó el verdadero terror. Todos los días, hermana, todos los días yo escuchaba que me hablaban. Yo no comía, no dormía, soñaba todos los días, soñaba con el cucaracho. Todos los días lo soñaba, lo soñaba. Es más, en dos ocasiones, yo no sé si tú me creas, si te ha pasado, pero en dos ocasiones lo vi acostado a un lado de mí. Y en tres ocasiones, hermana, me pasó que vi un perro negro grandote a un lado de mi cama. Yo de verdad me estaba volviendo loca con esto. A mis 19 años yo llegué a pesar 42 kilos de, o sea, de no comer. Y lo que comía lo regresaba, entonces yo estaba mal, hermana. Yo no quería salir porque todo me daba miedo. Yo de verdad estaba súper, súper mal. Y muy raro porque yo siempre quería llamarlo y lo llamaba, pero no me contestaba. Hermana, todo era demasiado extraño, de verdad. Yo no sé lo que me estaba pasando. Hasta que, hermana, yo ya no soporté más. Me armé de valor y le conté a mi mamá lo que estaba pasando. Que estaba con un exnovio. Bueno, que estuve con una pareja que estaba casado. Y que él era devoto a la santa muerte. Entonces mi mamá, no dudó, buscó ayuda de un señor brujo. Y me llevó con esa persona. Y el señor efectivamente me dijo que el cucaracho me tenía con un trabajo muy fuerte. Y por eso es que yo lo soñaba a diario. Que lo veía en mi cama y veía todas esas cosas. Que por eso escuchaba yo que me hablaban. Que por eso no comía. Que por eso estaba bajando tanto de peso. Empezamos con unos rituales que me dejó el señor pues para yo poder sacar eso. Y como al tercero o cuarta sesión, la verdad es que me empezó a ir mucho mejor. Actualmente, hermana, pues yo ya tengo dos hijos. Estoy casada felizmente con otra persona. Esto pasó hace 15 años. Y desde hace 15 años, hermana, yo no me puedo sacar todavía al cucaracho de la cabeza. Yo no sé si todavía él me siga teniendo pues embrujada. Embarazó a otra a cuatro meses de nuestra boda. Y hermana, este tipo de cucarachos de verdad que merecen, merecen.